Bueno, estamos de vuelta con ustedes para darle cumplimiento a la promesa que habíamos hecho y que hemos venido cumpliendo entrega por entrega para que ustedes conozcan el resultado de la primera encuesta, la primera encuesta nacional de opinión pública que realiza el grupo ACD Media. Posicionamiento de los puertos. Bueno, ahí está el escenario electoral. Si hoy fueran las elecciones y si los candidatos fueran Luis Abinader, sacaría a la fecha de realización de la encuesta del 11 al 14 de agosto 50.1. El doctor Leonel Fernández, 27.3. La doctora Margarita Cedeño, 18.4. Eso es considerando si Margarita fuera la candidata por el PLD y el doctor Leonel Fernández fuera el candidato por Fuerza del Pueblo. Y si Luis Abinader fuera el candidato que presentara el partido revolucionario moderno. Ese sería el escenario. Hay un 3.1% que dijo no saber o no respondió y 1.1% dijo por ninguno al momento de hacersele la pregunta en ese cuestionario. Bueno, ese escenario ya lo hemos discutido. Es la base de aplicación de la encuesta. Y ahí, bueno, ustedes los nombres que se pusieron en la tabla específicamente para esa pregunta. Ahí se estaba hablando de Luis Abinader, de Leonel Fernández y de Margarita Cedeño específicamente. Vamos a pasar a otra tabla donde se miden en otros escenarios a otras figuras políticas de las que se están valorando en la encuesta que estamos presentando en el día de hoy. Escenario electoral, si las elecciones fueran hoy y si los candidatos fueran Luis Abinader, Leonel Fernández y Abel Martínez. Luis Abinader sacaría en ese periodo en que se midió 52.0. Leonel Fernández 28.0, Abel Martínez un 18.0. Es decir, que en ese escenario donde se miden tres figuras políticas que aspiran, digo que aspiran porque hay que suponer que el presidente Abinader aspira aunque no lo ha dicho. El doctor Leonel Fernández sí aspira y lo dice y lo muestra permanentemente y está en campaña. El doctor Abel Martínez también aspira y está en campaña y quiere convertirse en candidato a la presidencia por su partido, que es el partido de la liberación dominicana. Un 1.1% no respondió o dijo no saber y 0.7% decía que votaba por ninguno cuando se le sometió las preguntas en esa encuesta. Vamos a pasar a otro escenario. Exactamente. Esa ya es la parte del sexo, la parte de las regiones que fueron medidas, que ya de eso hemos hablado bastante. La estratificación para la realización de la encuesta con la muestra de las 1.200 personas. Ahí en este escenario, escenario electoral, si fueran las elecciones y los candidatos fueran Luis Abinader, Leonel Fernández, Francisco Domínguez Brito. Ahí Luis Abinader tendría o sacaría 53.7%, Leonel Fernández 30.8%, Francisco Domínguez Brito 10.1%, ninguno 3 puntos porcentuales, no responde o no sabe 2.4%. Bueno, vamos a pasar a ver porque ya ese es el escenario que hemos explicado. La distribución regional y género. Efectivamente, efectivamente. Bueno, si hubiese segunda vuelta y los candidatos fueran Luis Abinader, Leonel Fernández o ninguno, Luis Abinader obtendría en una segunda vuelta, según la medición a esa fecha del 11 al 14 de agosto, Luis Abinader obtendría 50.8%, Leonel Fernández 43.4%, ninguno 4.6%, no respondió o no supo 1.2%. Estamos hablando de un escenario de segunda vuelta, si se diera. Vamos a seguir pasando a otras páginas, esa es la parte que ya hemos explicado, la tabla. Si hubiera segunda vuelta y los candidatos fueran Luis Abinader, Margarita Sedeño, ¿cuál sería el resultado? Luis Abinader 51.1%, Margarita Sedeño 42.8%, ninguno 4.7%, no responde o no sabe 1.4%. Esa es la situación de Luis Abinader, Margarita Sedeño, ahora vamos a ver si se diera una segunda vuelta y los candidatos fueran Luis Abinader y Abel Martínez, Luis Abinader obtendría un 53.8% y Abel Martínez un 38.0%, ninguno 6.4%, no responde o no sabe 1.8%. Ahí vamos a la parte de rechazo a precandidatos, nunca votaría por quién. Bueno, ahí dice un 4.5% que no sabe por quién nunca votaría. Nunca votaría por Abel Martínez un 6.9%, nunca votaría por Francisco Domínguez Brito un 10.1%, nunca votaría por Margarita Sedeño 11.1%, nunca votaría por ninguno 16.4%, nunca votaría por Luis Abinader 19.4%, nunca votaría por Leonel Fernández 31.6%, el rechazo más alto evidentemente a Leonel Fernández y Luis Abinader según los números. Candidatura presidencial en el PLD en el año 2024, población general, esto es en la población general como ven ustedes. Margarita Sedeño obtendría candidatura presidencial en el PLD en el 2024, Margarita Sedeño obtendría en la población general, es decir, hacia afuera, ahí en el universo, 47.2%, Abel Martínez 31.1%, no sabe 12.8%, Francisco Domínguez Brito 4.1%, Luis de León 2.0%, Marixa Hernández 0.6%, Karen Ricardo 0.3%. Dentro del universo PLD en el 2021, Margarita Sedeño obtendría al momento de esa medición 61.8%, Abel Martínez 28.4%, no sabe 5.2%, Francisco Domínguez Brito 2.4%, Luis de León 1.5%, Marixa Hernández 0.3%, Karen Ricardo 0.3%. Eso es con la candidatura en el Partido de la Liberación Dominicana y fuera del Partido de la Liberación Dominicana, de los seis dirigentes de ese partido que andan tras convertirse en candidato presidencial. Posicionamiento de los partidos, preferencias partidarias, partidos, PRM, PLD, ninguno, Fuerza del Pueblo, Partido Reformista Social Cristiano, otros, PRD, Alianza, Alianza País Dominicano por el Cambio. El 39.3% lo tiene el Partido Revolucionario Moderno, el partido oficial es el que tiene la preferencia más alta en la medición que hemos hecho en esa fecha que ya hemos citado, 39.3% el PRM, 27.3% el Partido de la Liberación Dominicana, 18.7% ninguno, 10.8% la Fuerza del Pueblo, 1.5% el Partido Reformista Social Cristiano, 1.1% otros, 0.8% el Partido Revolucionario Dominicano, 0.6% Alianza País y 0.2% dominicanos por el Cambio. Esa es la preferencia partidaria. Bueno, ahí es la tabla que, exactamente, ahí está el total y ahí está la región. Así es que ese es el resultado que hemos compartido con ustedes de la primera encuesta de opinión pública que realiza el grupo ACD Media. Bueno, a ustedes gracias por acompañarnos.